¿Cómo están? Bienvenidos a Respondemos Sus Preguntas aquí en Fórmula Latina. Tenemos varias para contestar el día de hoy, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, vamos con la primera. Vamos. Hola, formuleros. Un abrazo muy grande a Cris, a Giselle y a Juan y, por supuesto, a Diego, a quien sigo y admiro desde cuando era muy chiquito. Los saluda Jorge, es devota. Y mi pregunta es, ¿cuál es el efecto que genera el cambio de las reglas de los neumáticos en la acuaria? Un abrazo muy grande. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu pregunta, por tu saludo. Espera, 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 Diego. Antes de responderle a Jorge. Jorge, ¿eras muy chiquito cuando empezaste a ver a Diego? Porque Diego está hace muchísimos años en la Fórmula 1, más que yo. Claro, claro, claro. Todos lo seguimos a Diego porque éramos chiquitos. Es posible. Sí, yo cuando era chiquitito lo leía todo. Yo lo veía cuando era chiquito también. Cuando yo nací ya era una eminencia. Perdón, eh. No, Juan, no, obviamente. A ver, creo que todavía está por dilucidarse realmente cuál es el efecto de este usar diferentes compuestos en cada uno de los segmentos de clasificación. Pero, por ejemplo, lo que sí se vio es que en Hungría, cuanto más suave era el compuesto, mejor para Mercedes. Es un poco lo que se vio en la progresión de la clasificación de lo que pasó con Mercedes. No porque hayan eliminado a Russell en la cubra, porque eso fue algo más circunstancial, sino realmente de cómo fue ganando rendimiento y cómo algunas de las debilidades del W14 quedaban enmascaradas por el agarre que ofrecía el compuesto más blando de la gama de Pirelli. Pero eso no necesariamente va a pasar en todos los circuitos. Sí que puede pasar que, dependiendo de cómo vayas avanzando en esa gama, se afecte esa competitividad relativa de los equipos. Pensábamos que no iba a ser tanto, pero al final el hecho de tener tan limitado el número de neumáticos, pues hizo que muchos solamente, hasta la Q1, colocaran por primera vez un neumático duro. Y se dieran cuenta allí de qué les faltaba o cómo tenían que prepararlo para sacarle el máximo rendimiento, cómo tenían que planear en términos de cuánto combustible colocar en el coche para esas vueltas rápidas que iban a ser una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo iban a distribuir el uso de la energía? A ver, tienen muchas más implicaciones que solamente que el neumático sea más blando, más duro y genere más o menos agarre, ¿no? Aparte porque también cuando vas yendo hacia lo más suave, hacia lo más blando, se altera un poco el balance de agarre entre el eje delantero y el eje trasero. Cuanto más blando, en teoría más subviraje empiezas a generar y el coche es un poco menos obediente del tren delantero y eso suelen compensarlo con un poco de ala delantera cuando cambias de compuesto. Y lo habrán visto muchas veces durante las paradas en boxeos cuando cambian de compuesto, hay un ligero ajuste del nivel de incidencia del ara que tiene que ver usualmente con ese cambio de compuesto y cómo se cambia el balance de agarre del eje delantero respecto al eje trasero, ¿no? Entonces, igual los equipos pueden usar sus mañas y sus diferentes presiones de neumáticos para gestionar ese tipo de cosas, pero sí, es mucho más complicado y tiene muchas más aristas de las que probablemente parece. No es solamente el hecho de tener diferentes compuestos en cada segmento de clasificación, sino pienso que pesó más en este primer ensayo del ATA o del ATA el tener menos juegos de neumáticos disponibles, dos menos, porque fue de lo que más se quejaron realmente los equipos que no eran suficientes para poder realmente probar entre ese entrenamiento libres. Bueno, no sé, ¿algo más para agregar? Pasamos a la siguiente pregunta, si les parece. Vamos. Hola, formuleros. Soy Javier de la Ciudad de México y mi pregunta está relacionada con la accidentada celebración que se dio en el Gran Premio de Hungría. ¿Qué va a pasar con el trofeo de Max Verstappen que Lando derribó después de azotar la botella de champaña ayer en el podio? Muchas gracias. Saludos. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, pues sí, demasiada polémica con ese trofeo, con ese roto trofeo y roto récord, ¿no? Y, bueno, la empresa que hace estos trofeos se llama Herendy Porcelan Manufactura Cert, perdón mi húngaro, no es tan bueno, dijo que el valor aproximado del trofeo era de 40 mil euros y que tardaban más o menos como seis meses en hacerlo. Y dijeron, mira, para que no se peleen, que si McLaren, que si Red Bull o que si quién, nosotros vamos a reponer el trofeo, nos vamos a apurar un poquito más en el proceso para que Max lo tenga pronto. Entonces, bueno, pues ellos van a, vamos a decir que se van a hacer cargo del chistecito de Lando Norris y así Red Bull, porque el trofeo no se lo queda a Max, se lo queda a Red Bull, va a tener pronto este trofeo bonito rosa en sus vitrinas. Yo te digo, tiene más valor el trofeo roto que uno nuevo. Yo hubiese puesto en una vitrina donde sea el trofeo roto con la foto de la situación que se dio en el podio y tiene mucho más valor eso que hacer otro, me parece a mí. Atención a los promotores y organizadores de los grandes premios, no hagan más trofeos de porcelana, porque Lando festejó de la misma manera en Silverstone y se cayó el trofeo, pero era de hierro, de plata o lo que sea. Así que como idea está bueno. Lando deje de hacer pavadas también, ¿no? Pero el transporte mismo, vos lo tenés así, se te cae un trofeo normal, no se te rompe. No se acuerdan que aquí nos contó Rodrigo Sánchez cuando en el Gran Premio de México, toda la parte de la obsidiana se rompió, porque es una piedra que es súper frágil. Entonces, por supuesto que los accidentes pasan, ¿no? O sea... Que siga festejando de alguna manera. Que siga de golpear la botella. Sí, a mí también me gusta. Pato Ward también festeja así en Indy. Un día le va a explotar la botella en la mano. A Luis, ¿no? Se le rompió, ¿no? No, a Lando se le cayó la botella. No se le rompió. Porque Luis intentó y que no pudo abrirla, algo le pasó, ¿no? Stoffel Van Dorn intentó hacerlo en la Fórmula E y se le rompió la botella. Ah, Stoffel Van Dorn. El año pasado, si no me equivoco. Pero, yo pregunto, ¿fue sin querer queriendo? Ya otra vez, o sea, segunda carrera consecutiva, no sé, me sonó mucho al Chavo del 8. ¿Puede ser que se la juegue? ¿Puede ser que se la juegue? ¿Puede ser que se la juegue? A ver si tiró. A ver si tiró otro, uno lo tira. Hicieron un meme con el, hablando con el sombrerito del Chavo. Oye, es medio, es medio malvibroso, va, Lando. ¿Por qué? Cuando dice lo de que le preguntan que Checo ganó el piloto del día y todo molesto, ¿no? De que, mmm, él lo ganó. Bueno, habrá considerado que era él el piloto del día. Bueno, pero pues es lo que la afición quiera, ¿no? Lo que él... Es muy egoísta el piloto. Todos, todos creo. Max, cualquier cosa, Fórmula Latina te paga el arreglo de 40.000 euros. Estamos vendiendo tantas playeras, como la que trae Diego, que podemos pagar. Ningún problema. Ningún problema. A ver, ojo que Christian Horner, o sea, se ha hablado de 40.000 euros desde el primer momento. La prensa especializada húngara, un amigo Sandor, el que costaba 40.000 euros el trofeo. Bueno, Christian Horner le subió 20.000 ya, de entrada. O sea, reclamó en el podcast de la Fórmula 1 o dijo, no, 60.000 euros vale el trofeo. Ya le subió 20.000. Claro, claro. Es porque aparece algún distraído que ponga los 60. No, no, es para no pasarse el budget por las dudas que ya están medios, están medios, o sea, con Aston Martin, Red Bull y Mercedes, ¿no? Ya empiezan a... Para incluir el arreglo del trofeo, sí. Claro, claro. Dos millones de dólares, sí, sí, dos millones de dólares porque justo la señora que lo estaba haciendo se fue y la tienen que hacer 60 personas más. Vamos. Vas a grabar el trofeo, sí. Bueno, chicos, tenemos una pregunta más, ¿no? Venga. Hola, amigos. Soy Óscar Israel Martínez desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estará pasando con Aston Martin? ¿No ha hecho podios últimamente como al inicio de la temporada? ¿Alguna estrategia que no estamos viendo o algo así? Saludos. Me encanta su programa. Hola, Óscar. Bueno, evidentemente no es que solamente Aston Martin no ha progresado como el resto. No quiere decir que haya ido para atrás, sino que un equipo como McLaren, que arrancó muy mal a principio de año, uno de los peores equipos que habían arrancado, encontró las mejoras y fue superior en la evolución a Aston Martin. Aston Martin arrancó muy bien y quedó como debiendo un poco, ¿no? Por más que se han actualizado y se han mejorado en el auto. Pero el paso y el salto más grande para mí, sacando obviamente a Red Bull, que siempre va mejorando y perfeccionando ese RB19, lo ha dado McLaren en general, ¿no? Mercedes también fue acompañando la evolución desde que cambió el concepto y está rindiendo muy bien, entonces se fue quedando porque mejoraron los otros, en mi parecer, pero las mejoras que han traído Aston Martin no representaron lo que ellos esperaban, como que se han quedado un poco, ¿no? Entonces, tal vez va a haber que esperar un poco, va a haber que puedan descifrar. Siempre que se trae un paquete de mejoras, y sobre todo en partes, no siempre se da el resultado que uno quiere, ¿no? En cambio, en McLaren sí fueron efectivos. Parecía que iba a ser en un circuito como Silverton, llegaron a Hungría pensando que no iban a estar al nivel, y bueno, estuvo 85 milésimas de la pole de Max y de Hamilton, porque fue una pole casi compartida. Entonces, yo creo que lo está demostrando también Oscar Piegastri, un gran piloto, pero con mucho menos experiencia, ya sabemos lo que es capaz de hacer Lando Norris, entonces ahí sí se ve que la mejora es, no solamente de lo que puede haber mejorado el piloto, sino también del equipo. Y Aston Martin se ha quedado, más que dar un paso atrás, yo creo que se ha quedado en esa evolución. Por lo menos lo veo así. Veremos qué pasa un poco más adelante. Se espera también que lleguen de vuelta actualizaciones, y ya el Alonso que conocemos con Diego en el corralito, de esa confianza absoluta, a partir de ahora no dejo de hacer podios, o lo voy a alcanzar a Che con el segundo puesto en el campeonato, fue mermando, ¿no? Entonces, está como él exigiendo al equipo también, no está conforme de la situación actual de Aston Martin. Y ya Hamilton está por alcanzarlo, por el tercero, ojo. Creo que está, sí, ahí nomás, nueve puntos. Todavía no ha explotado, digámosle, yo creo que se tomará su tiempo, y creo que llegan las vacaciones en el mejor momento para que él se tranquilice, bueno, y pues, claro, tiene el afán competitivo de siempre, es un competidor nato, Fernando Alonso, y seguro que no lo debe estar pasando nada bien. De hecho, creo que cuando cruzó la meta, hubo silencio sepulcral en la radio de Alonso el domingo, en Hungría, y claro, porque era una carrera que tenían marcada en el calendario como una que debería favorecerles, y fue, bueno, pues, un fin de semana muy por debajo de lo esperado para ellos, ¿no? Pero también muestra que el equipo realmente no tenía todo tan claro, ¿no? Y también, pues, que recuerda esto, que este equipo hace nada era Racing Point, y hace nada era Force India, y todavía está en un proceso que, que tal vez por todo lo bien que lo hicieron al inicio del año, y por las muy buenas carreras que hizo, sobre todo Fernando Alonso, creo que todo eso sumó para que se generara una expectativa y se colocara un listón muy arriba cada fin de semana que iba a ser muy difícil de mantener a lo largo del año, ¿no? Se acaban de mudar a la nueva sede, están todavía en proceso de crecer, y claro, no sé, siempre me acuerdo de lo que pasó en Miami, que fueron cambiando el auto en el paquetero dinámico que llevaban uno y otro piloto todo el fin de semana, incluso hasta la última práctica libre, y acabaron volviendo con lo que tenían al principio, y eso a mí me dejó una sensación de que, al final, no estaban con las cosas tan claras como parecía en las primeras carreras del año, ¿no? A ver, ojalá que logren repuntar, se espera que traigan su próxima gran actualización para después de las vacaciones, el gran premio de los Países Bajos, y el gran premio de Italia, si será suficiente o no, veremos, ¿no? Porque el salto que ha dado McLaren no es solamente que han traído buenas mejoras, sino que han entendido dónde tienen que hacerlas, y lo que más le debe preocupar en este momento a los rivales de McLaren es que lo que aprendió McLaren este año le va a servir para el próximo año, y todas esas lecciones ya las están incorporando en el McLaren de 2024, que va a partir seguramente de un punto mucho más alto, del punto tan bajo que arrancó el MSL 60. Incluso, rapidísimo, Cris, bueno, en Canadá, ¿no?, que le preguntamos a Mike Crack acerca de esas evoluciones que habían traído, que tanto habían servido, y sí, 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 claro, nos van a servir muchísimo, pero como que de ahí ya quedaron rezagados, tampoco es que fueron la gran maravilla esas actualizaciones. Así que, bueno, pues, ojalá que con el próximo paquete puedan encontrar de nuevo ese empuje, sobre todo por esa competencia, ¿no?, entre McLaren, Mercedes, Aston Martin. Sí, sería fantástico. La 33, la 33 tan deseada, tan deseada fue, tan deseada, y ya viene, ya viene, ya viene, se fue alejando. Igual en la Fórmula 1, en cualquier momento cambia todo, ¿no?, y se puede ganar, y va a ser un circuito con Spa, un circuito donde inclusive Fernando Nonso nunca ganó un gran premio. Sí, bueno, hay que ver el paso, por ejemplo, en Monza, viste que siempre, cada tanto pasan cosas media raras en Monza, cosas que no pasan en todos los grandes. También en Williams, en Williams en Spa y en Monza, ojo. Bueno, por eso, sí, ojo, ya se asomaron en un par de ocasiones, pero bueno, respecto a Aston Martin, creo que todos coincidimos, queremos que vuelvan a los primeros clandestines, que sean varios los que se sumen a ese grupo, ¿no?, a favor del Oso, que sigue estando por delante, claramente. ¿Qué pasa, puedo hacer una, por eso, puedo hacer una, ¿qué pasa si en vez de ir a 33, es la primera? También, y el equipo lo pide, o sea. Puede ser, no digo, puede ser, ¿no? Sí, en algún momento. No caería muy bien. Gente del equipo me decía de que no, es que queremos que Lance, que le vaya muy bien. El jefe estaría contento. Obvio. Obvio. El que pone la platita estaría contento. Bueno, nos vamos. Chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias por compartir este momento con nosotros, y bueno, nos vemos la próxima semana. Chau. Bye.